La educación no empieza cuando uno está aquí, en el líquido míóstico. Si se dice así. Cuando uno está aquí, pues. ¿Cierto? Ahí metido. No, empieza cuando uno es espermatozoide. Haceme el efecto de como devolviéndome a cuando yo era espermatozoide. Pues nos fuimos hasta el medio evo, pues. Bueno, ¿qué tal amigos? Nos encontramos con el fenómeno humorístico de Colombia. Suso, Suso, bienvenido a Ceros 3. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos los ibagreños por habernos invitado. Gracias a ti, este maravilloso programa que lo ven en... Sí, lo ven en muchas partes. Suso, la primera pregunta es, ¿dónde compras la ropa y pongamos esa moda? Pues hombre, esta moda es lo fashion que se está manejando. Haceme un til, haceme un til. Eso, eso. Súbelo, súbelo. Vas bien, vas bien. Esas son las medias que me las diseñó Agatha Ruiz Depravada, ¿cierto? Este es el pastelón, que es de Óscar de la Riendo. Esta camisa es de Alfredo Terraza y esto es de Silvia Meloace. Suso, ¿a qué humorista admiras? Ah, yo, pues yo admiro mucho a la madre de Teresa de Cascuta, al Pazpa y a Chespirito. Bueno, Chespirito, pero mexicano y perdimos el partido. Ah, pues, ¿qué se va a hacer? Es que yo, uno tiene que estar con la gente que gana, hermano. Es que yo, yo sabía que Colombia perdía. No, mentira, no, no. Hay que ir apoyando a la selección. Padelaste, padelaste, México. No, mentira, no, no. Padelaste, Colombia. Mantan torcido, no, no. No, mentira, no, no. Viva Colombia. Suso, en tu show, ¿a quién te gustaría entrevistar? En desusos, chao. Me gustaría entrevistar a Muy Bascano, entrevistar a Willy Colón. Pero ese ya lo entrevisté, pero entonces imaginen lo futurista que yo soy. Me gustaría entrevistar a Obasma, ¿cierto? Me gustaría entrevistar a Chasquira. Me gustaría entrevistar a Abono, el de YouTube. Es que hay que visualizarse. Bueno, ¿y cuál ha sido tu mejor entrevista? La mejor entrevista es muy difícil, pues hay varias entrevistas. Es decir, por ejemplo, esta entrevista está buena, ¿cierto? Pero la mayoría las he disfrutado mucho. Disfruté mucho la que hice con Laura Escuña, con Carolina Cruz, con Astalia París, que yo disfruto es con las viejas, hermano. A mí las viejas, los manes, bacano y todo, pero es que las viejas están buenas. Bueno, Suso, por ser el paspe, me imagino que ustedes o usted lo siguen mucho las mujeres, ¿no? Sí, es una cosa que me pasa. Nacimos así con esta atractivez, pero yo sí quiero pedirle a las mujeres, no busquen en mí, por favor, no más saciarse de mi cuerpo. O sea, detrás de este ser hermoso hay sentimientos, detrás de este hombre así atractivo hay valores. Entonces, busquen más mi personalidad, porque a toda hora buscando que yo, que mis cuerpos, que yo no sé, que este pedazo de carne, que les da placer, no. Busquen más allá a esta alma, a este cuerpecito. Bueno, entonces, porque no me dan un consejo, o a todos los ibagreños, pues para que lleguemos a ser un sex symbol como lo es, como lo es usted. Sean autésticos, relajados, espostaños y fronteros. Una vieja, dígale, estás buena, me mereces. Ay, no, que usted tan directo, de malas mija, mujeres hay muchas, entonces, chao. ¿Cierto? De 10, alguna le va a decir que sí y se ahorró mucha plata. Casumen. Y también, tenemos un espermatozoide, que es el mocho. Déjeme que yo llego, déjeme que yo llego y todos, mocho, mocho. Sí, ve, nos va a ir más. Y por último, hay un espermatozoide, que por lo general es muesquito, tiene sombrero y saco de cuadros, y es el que corona. ¿Y su novia? Jessica, yo llego, un saludo para ella, si está viendo esto. Ella es una más mi, que me cae muy bien. Ella es una más mi, que vive conmigo, es más bien ignorante en muchas cosas de la fránsula, pero ella es bonista. Jessy, te asmo. Yo tengo un año de casado, pero mire, esta es la carta que me llegó ayer. ¿Yo qué hago, Soso? Ah, pues, Vascano, no vea. Usted puede ir allá, Jessica, yo, Jamie, Carlos Vélez, quiero un hijo tuyo. Ah. Ayúdenle. Debe ser para ella mantenérselo, debe ser para ella mantenérselo, pero puede ir a Profamilia, que allá le regalan uno. A allá le regalan uno. ¿Ve cómo así que quiero un hijo tuyo? Bueno, dejemos así, pero después cuadramos eso, extra micrófono. No, no, apague eso, apague eso. ¿Te imaginas así como esos artistas? No, no, no me fotografié el artista. No, muchas gracias. Una de las entrevistas más bonitas que te vimos fue la del Joey. ¿Cuál fue la experiencia entrevistando a tan grande cantante? Pues fue una emoción muy grande, fue un reto también muy grande, una responsabilidad, porque él sí es prea, ha representado y representará para nuestra cultura colombiana mucho. Dio un gran exporte. Entonces, para nosotros era muy importante mostrar como esa parte humazna, que lo conocían además de sus músicas, todo ese sabor y ese sentimiento que él tenía, y todo ese trasbajo. Y yo creo que eso se mostró, él lo disfrutó mucho. Si no hago esta pregunta, Suso, la nota no sale, es la pregunta del director. La pregunta de la directora, sí, sí, sí. En este caso es director. Ah, bueno. Bueno, siendo la risa algo muy importante, siendo la risa algo muy importante para el ser humano, y que al reírnos ejercitamos los músculos faciales, teniendo en cuenta que las condiciones de nuestro país no son las mejores, pero sin embargo somos el país más alegre del mundo, y viendo todo lo que veremos o lo que vemos los fines de semana, ¿a Suso le gusta el humor? Sí. No. Pero un poquito más profunda la respuesta. Bueno, me gusta, sí, muy profundamente. ¿Cómo es un día cero estrés para Suso? Un día cero estrés es un día que no te tenga que trabajar, hermano, porque trabajar es una cosa muy horrible, por eso a mí no me cae bien ni a nieva, por culpa de ellos estamos en este voleo tan aburridor. Todos vimos a nivel nacional un beso que le diste a Carlos Mario, ¿cómo va esa relación? No, 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 a ver, eso no es un beso que yo le dí a Carlos Mario, estábamos haciendo una escena, donde él hacía de jesucista y él era una mujer, entonces tocaba para la escena, fue un beso artístico más bien. Por favor, una invitación para todos los televidentes, para todos los ibagreños que sigan pegados a este gran artista y que sigan, por supuesto, viendo Susos. Para todos los ibagreños y las ibagreñas que están buenas, sigan viendo de Susos. ¡Chao! Todos los domingos, para que se espan concentrados, muchas gracias por vernos por la noche, en el día, en la mañana y en internet. Sigan ahí concentrados, Dios les pague, Dios los bendizga. Suerte, peslados, el que lo entendió, lo entendió. Oiga, muy vasca en la entrevista. No, no, qué manejo, qué dominio, no, no. Qué cusca. Vean este, vean este vestido de Colombia, banderera, este vestido de Colombia, perdieron. Los invito a que sigan viendo Zero Strike. O sea, Zero Strike. Sigan ahí conectados, con Zero Strike. ¡Chao, peslados!